¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonita chinga, chinga para cada hora de ustedes! ¡Desde la hermosa tierra de Cotabamba! ¡Demostrando el talento y la belleza de una mujer apurimeña! ¡La chica que enamora! ¡La chica que enamora con su sonrisa, con su bailecito! ¡Aquí está! ¡Celestina Zamora! ¡Chinga son mi guateque! ¡Chinga, chinga! ¡Y la chaita cocurante! ¡Chinga, chinga! ¿Dónde está la gente que está bailando arriba, Grau? ¡Señoritas, ustedes son de Grau! ¡Grabuinas son, Mami! ¡Cusqueñas! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están, manachinqueñas? ¡Pues ya chacabacacuna! ¡Eso! ¡Ellas son de Cusco, no! ¡Chicas, son cusqueñas! ¡Las nietas! ¡Señoritas, Mami! ¡De razón me hacen conocida! ¡Venga, a la vez que vengo acá les veo, ah! ¡Especialmente con la gente de Cusco, Grau! ¡Socular! ¡Yo quiero tomar con las hermanas catalán! ¿Dónde están? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para mi tierra lenta de puatabombas! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las cusqueñas? ¡Orgullosas por su machu-picho! ¡Sí, o no! Una de las siete maravillas del mundo ¡Arriba el mundo! Chinkas, vaca, chinkas, arte Chinkas, chinkas, tahuates Tahuata, chapa, chinga, chinga Chinkas, vaca, chinkas, arte Chinkas, chinga, tahuates Tahuata, chapa, chinga, chinga Yaya, jeres, pahuacanata Chinka, chinga, vaca, yus, pamesh kanata Chinka, chinga Yaya, jeres, pahuacanata Chinka, chinga, vaca, yus, pamesh kanata Chinka, chinga What's up? Ayyayy Chinkas, vaca, chinga, saksi Tahuata, chapa, chinga, chinga Yaya, jeres, pahuacanata Vaka, yus, pamesh kanata ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no vamos, yo no vamos, chau, chau, yo no vamos, yo no vamos, chau, 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 yo no vamos, yo no vamos Gracias Eso sí, baila, baila, baila sí, eso, esto se acabó para que voces, sí señor Gracias Chao, gracias, permiso